Con un diseño arácnido metálico, estos troides fueron especialmente creados para exploración y reconocimiento en el espacio, empleándose en aplicaciones científicas y militares. Estaban provistos con sensores, blaster y en algunos modelos también traían escudos. Al llegar a su objetivo, recopilaban información y si tenían que enfrentarse después de completar su misión principal, podían autodestruirse. Hoy, en el unboxing de la semana, ProcTroid Elite Series. Empezamos. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y este ha sido el unboxing del día de hoy Espero que les haya gustado el video No se olviden de seguirnos en nuestra página De coleccionistas de Mos Eisley También tenemos el grupo de Mos Eisley También tenemos una cuenta en Youtube Y también una cuenta en Instagram Y nos vemos hasta el próximo unboxing ¡Hasta luego!